¡Gracias! Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias por acordarme. Este 11 de abril. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, que no me ibas a preguntar y de repente fue como... Sí, 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 es que siempre te adelantas con la suerte de preguntar cómo estás, cómo estás. Es 11 de abril y es lo más importante. Correcto, la fecha más importante de abril que estamos nosotros celebrando, conmemorando, recordando, era todo el tema de la batalla de Rivas. Y es que antes estábamos hablando acerca... O sea, no sé, aquí estábamos filosofando, ustedes saben que muy profundamente respiramos y filosofamos, sí, Pablito, Pablito, este, Marín decía, hacía una pregunta muy interesante, él decía como, así como, bueno, ¿será que Juan Santa María nos dio un feriado pero nos quitó la visa? ¿Cómo estábamos con eso? Oiga, es una pregunta muy interesante. Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, por supuesto que sí. Y salió entre broma y broma, pero yo creo que tiene razón, Pablito. Entre broma y broma. La verdad se asoma. Claro, pero yo prefiero... De eso nos va a venir a hablar de medio. Pero yo prefiero, de igual manera, pulsear la visa. Sí, yo también. Pertenecer a nadie más que a nosotros. Cuesta, cuesta, pero... Subuitos y solutos, dijo mi abuela Carmen, ¿verdad? Sí, comentado. Pero gracias a, obviamente, una gesta histórica que conlleva toda una historia muy, muy, muy interesante, una batalla que no se realizó aquí en Costa Rica como tal, ¿verdad? Pero que el ejército costariense estaba ya de soplas o no, ahorita lo vamos a ver igual cómo estaba el tema, con don Elio Omodeo, quien es asesor de educación cívica de la Dirección Regional acá en San Carlos. Todo un querudito en la materia. Claro, por supuesto. Y profesor de estudios sociales también. Entonces, ¿quién mejor que don Elio? Que ya hace ya varios años en el otro formato que hemos tenido, estuvo con nosotros, no sé si te acordás. Claro que me acuerdo. Conversando. Como si fuera ayer. Y que ha estado con nosotros en TVN, que van a 14 diferentes producciones también a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hablando un poquito, comentándonos un poquito acerca de todo lo que son las fechas patrias y todo eso tan interesante. Hoy tenemos el placer de poder recibir a don Elio en minutos. Así es, Julito. Y bueno, hablando de todo un poco, también vamos a contar con la presencia, esperemos que llegue, ¿verdad? Porque no ha llegado. De la tía Mache. Está peando los chayotes. Está peando los chayotes para venir a mostrarnos cómo hacer una deliciosa ensaladita de chayote para que usted no se lo pierda cantardeándola a cargo de la tía Mache. Y por supuesto, como siempre, les invitamos a que nos sigan por medio de redes sociales. Por acá estamos conectadísimos ya en el Facebook. Y por ahí nos dice Oscar Muñoz, yo iba a quemar el mesón, pero Juan Santamaría se me adelantó. Ay, saludos para don Oscar siempre ahí que está súper pendiente de tardeándola, enviándonos sus mensajitos. Y recuerden que ustedes también pueden vernos completamente en vivo por medio de la señal de www.tvn14.com, que es nuestro sitio web. Ahí puede ver toda la programación completamente en vivo de todo TN Canal 14. Y por supuesto, sigan tardeándola a Facebook y nos mandan sus saluditos porque nos encanta leerles. Por acá está Saúl Humaña que nos dice, feliz y bendecido día, bella Verónica y tía Mache. Y Julio, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, Saúl. Hasta Cartago. Daniel Vargas nos manda saludos. Saludos también para Daniel y para toda la gente linda que se viene conectando en este momento por Facebook o bien por Vía Cable. Julito, no me acuerdo si ayer te pregunté. No me preguntaste ni costra. No me acuerdo, la verdad sí te pregunté. ¿Qué cosa? ¿Cómo estuvo tu Semana Santa? No, no me preguntaste. Pero estuvo de maravilla, claro, estuvo muy bonita. ¿Cómo estuvo ese viajecito al extranjero? Una cosa maravillosa. Sí, sí, al extranjero, ¿verdad? Sí, sí. Panamá ya. Cerquita, cerquita, pero ya, 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 pues ahí, Boca del Toro, ya es Panamá. Ya pasaste el mojón. Ya pasé como una hora y resto de la frontera, pero ya está al otro lado. Recomendado ir a Boca del Toro. Muy bonito, muy bonito. Luego, por supuesto, de haber estado disfrutando de nuestra provincia de Limón, de que ustedes digan, no, ya disfruté de las playas paradisacas que tiene nuestro Caribe, ¿verdad? Más anillo, ojo y toda esta vaina. Ya ustedes pueden decir, bueno, vamos a ir entonces a conocer Boca del Toro, que está por ahí mismo, es mítico, por el mismo ladito. Ajá, por ese lado, como, o sea, para ir a Boca del Toro, agarro como yendo para Limón. Ah, sí, de hecho, que llegabas a Puerto Viejo Limón, ¿verdad? Y de ahí, a Sig Saola, subís como en una hora en carro, tal vez menos. Y ya estando ahí en Sig Saola, que es donde estábamos compresándolo de la frontera y compras y todo esto, ahora el duty free y así, que igual que pasó acá, no se pueden comprar muy buenos precios, muchas cosas. Ahí dejas el carro, si querés, sacaras una buceta, una hora hacia adentro hacia Puerto Admirante, y de Puerto Admirante se va a montarse una avalancha rápida, en 45 minutos está en Boca del Toro. ¡Ay, qué bonito! Es algo maravilloso, porque son muy distintas. ¿Y qué tal los precios? Más barato que aquí. ¿En serio? Lastimosamente así a la cosa. Bueno, hay que ir a pasear, hay que ir a conocer de todo un poquito. Oiga, hablando de Caribe y toda esta vara, ¿no te gustaría como un cruzado por el Caribe? Julito, me encantaría. Conociendo las islas para ir a Jamaica, por ejemplo. Me encantaría, uy, qué chiva. Sería chiva, ¿verdad? Me encantaría. Resulta, resulta, vamos a que haga mejor, deje usted sus inspiraciones revolucionarias a un ladito, por favor, Boca del Toro de Panamá y ahí se queda, ahí se queda. Oiga. Está por aquello más, peleando calero, hace unos años. Dice nuestro compañero Oscar, ahora le vamos a preguntar a don Helio, si Boca del Toro era de Costa Rica, pero nos lo quitaron y que todavía podemos pelear. Yo no estoy diciendo lo contrario, lo que quiero decir es que deje las ideas revolucionarias a un ladito. Disfruta, Boca del Toro. Resulta que, has escuchado hablar de Royal Caribbean. ¿Royer Cari? Claro. ¿Qué es? Es como algo de cruceros, de hecho. Ah, está. Sí, sí, sí. Resulta que hay una información muy interesante, con unas campañas muy chivas que se están andando en el Hotel Tucano, acá en San Carlos, ahí por tu casa. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, de hoy hasta el 11, hasta el, ¿cómo parece? ¿Cómo es? 14. De hoy, porque hoy es 11, hasta el 14, hasta el viernes, para que la gente se informe y busque la manera también de ver algunos precios y agendar algo tu años. Ah, qué bonito. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es que te ven en el 14, en la página de TVN 14, en Facebook, hoy a las 6.30, antes que te estaba comentando, que Gaudi nos contaba, que a las 6.30... Va a haber una rifa. Ajá, y una transmisión especial. Nos va a durar como unos 15 minutitos, una transmisión así súper rápida, que ustedes tienen que estar súper atentos y súper conectados, porque se pueden ganar premios. ¿Será que podemos participar? ¿Yo me voy a conectar? Yo creo que sí. Nos hacemos los más decididos, porque es que fíjate que son como dos cenas, ¿sí? Y un pase ahí del día y todo el asunto, mi chido. Ah, yo quiero, Julito. Claro, para ir al Tucano a conocer. Sí, qué bonito. Con solo estar conectado y compartir y comentar y la vaina ahí en la página de TVN 14. O sea, váyanse desde ya a la página de TVN 14, así sale en Facebook y le dan like, la siguen para que estén atentos a las 6 en punto, porque ahí se va a estar dando esa súper rifa. Y de momento nos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y ya venimos con más. No se muevan de dónde están. Favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Disfruten juegos fáciles y divertidos, en los cuales hagan movimientos con la boca como soplar, fruncir los labios, tirar besos, masticar, mover la lengua, para favorecer la expresión verbal y no verbal. Inventen muecas en conjunto. Haga que cada momento sea único y especial. Educación de la primera infancia. Topes San Marcos de Cutris 2023. Domingo 16 de abril a las 12, mediodía. El costo de la inscripción es de 15 mil colones. Para más información puede comunicarse al número telefónico en pantalla. Asista y colabore. Te invita Coopelesca y TVN cada 14. Un cantón más limpio es posible. Por eso, en Coopelesca Electricidad nos unimos a la innovación de la movilidad eléctrica. Asociados y usuarios, ya podrán disfrutar plenamente de su vehículo eléctrico. Nuestro objetivo, tener instaladas para el 2024 una red de cuatro estaciones de carga pública, que le permita llegar donde desee de manera sostenible y confiable. Recarga con energía limpia. Coopelesca Electricidad. Se puede sentir en el aire, muy pronto, la mejor feria ganadera de nuestro país. TVN Canal 14, el canal oficial de Expo San Carlos dos mil veintitrés. Seguimos con más de Tardeándola, señoras y señores. Aquí estamos tardeándola, pasándola bien, como siempre. Pasándola tuanis. Y les cuento que por ahí tenemos un saludito más. Don Rafael Valladares nos escribe. Hola, Verito. Saludos, Julito. Qué guapos que andan. Uy, muchas gracias, Rafa. Me caíste bien ya. Hasta ahora te cayó bien, entonces. No, 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 ya hace días, ya hace días. Ay, qué guapos que andan. No estás dejando mal a uno con la gente, creando polémica. Nada más estoy preguntando. Y delante nuestro invitado que estamos ya peleando. Don Elio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Bienvenido, Don Elio. Muchas gracias por invitarme a ver hoy, Julio. Muchísimas gracias. Ya me hacía falta venir otra vez. Claro. Hace algún chimpillo que no venga. A educarnos un poquito más. A ponernos más. Yo creo que aquí aprendemos todos. Sí, sí, sí. Siempre se aprende un montón. Entonces cada vez que tenemos la oportunidad de recibir a Don Elio, que como lo decíamos antes de irnos al corte comercial, ya hace como dos años, me parece. No, a mí, que debemos tener a Don Elio con nosotros. Antes de irnos al corte hace dos años. No, no, no. También en su momento, ¿ah? Pero que, no, sí, hace como unos tres, cuatro años. No, como unos cuatro años. Sí, sí. Ha sido la última vez que tuvimos a Don Elio. Nosotros dos, ¿verdad? Conversando con Don Elio. Y pues, bueno, pues ya hace algunas semanas conversé con Don Elio, le extendí la invitación. Gracias a Dios me aceptó la invitación. Aquí lo tenemos. Así que bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. No, no. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Don Elio, el día de hoy tenemos una disputa a cantar. Y es que tenemos esta pregunta generadora, ¿verdad? Para empezar este conversatorio tan controversial, como dice mi compañero Julio. Y es, ¿será que Juan Santa María nos dio un feriado, pero nos quitó la visa? ¿Usted qué opina al respecto? Podría ser, podría ser cierto, podría ser cierta esa afirmación, porque, claro, ¿en qué condiciones habríamos estado nosotros? Es lo que uno podría, el asunto es que en historia es muy difícil hablar de los supuestos, es decir, ¿qué habría pasado? En este caso podríamos pensar que sí. Sin embargo, las intenciones de William Walker para Centroamérica no eran las mejores, ni era como venir a convertirnos en un estado más de los Estados Unidos, sino que habían intereses esclavistas de por medio. Entonces, podría ser que estuviéramos en una condición muy mala si hubiese ocurrido lo que William Walker pretendía que se diera, ¿verdad? Completamente. Y ni con visa podríamos viajar a Estados Unidos, probablemente porque seríamos... Prefiero el feriado. Prefiero el feriado, en realidad. Sí, yo también. Yo también me quedo con el feriado. Que bote toda la gente y nos escriba si se quedan con el feriado. Bueno, don Elio, hablemos un poquito acerca, bueno, de la batalla de Rivas, de Juan Santa María, en sí, del 11 de abril, que es una fecha importante para todo el país, que se celebra, que se conmemora, que hay desfiles, que hay... Que es parte de nuestra cultura también, ¿verdad? Además. Entonces, hablemos un poquito de la historia y el por qué celebramos el 11 de abril. Sí, bueno, es muy largo, digamos, todo el proceso de... Voy a tratar de resumir porque en televisión uno sabe que es muy cortito el tiempo. Ya tiene menos de 15 minutos. Ya, ok. El asunto es que hay que conocer cuáles son los antecedentes de un acontecimiento como estos para entender el trasfondo del acontecimiento. Resulta que entre Costa Rica y Nicaragua estaba la vía del tránsito, así le llamaban los norteamericanos, que necesitaban trasladar gente desde el este de los Estados Unidos hasta el oeste de los Estados Unidos. Habían dos rutas. Una era pasando por el río San Juan, lago de Nicaragua, Istmo de Rivas, subían y llegaban a Los Ángeles, a la parte oeste del país. La otra era por carreta, atravesando todo el territorio, enfrentándose a animales, a inclemencias climáticas, a indígenas, que había muchas tribus indígenas en Norteamérica, etcétera, etcétera. La diferencia entre irse en carreta por tierra y pasar por la vía del tránsito era de un año en carreta o un mes en barco, ¿verdad? Entonces era muy significativo, ¿verdad? Entonces tanto Estados Unidos como Inglaterra tenían su mirada puesta sobre esa ruta. Entonces Estados Unidos, pretendiendo adelantarse, aprovecha un conflicto que existe en Nicaragua entre liberales y conservadores, envía a William Walker con un grupo de filibusteros para... Ellos le llamaban como una falange militar, ¿verdad? Eran militares que venían a Centroamérica con el propósito de apropiarse de Nicaragua y posteriormente continuar con el apropiamiento de los demás países de Centroamérica. Eran de los estados del sur de Estados Unidos, eran estados esclavistas. Entonces ellos pretendían, entre otras cosas, porque en realidad no era que les interesaba convertirnos a nosotros, de ahí la respuesta, ¿verdad? No querían convertirnos en norteamericanos, no querían convertirnos en estadounidenses, querían convertirnos en esclavos norteamericanos, ¿verdad? Para seguir traficando con esclavos como lo habían hecho todas sus vidas. En primera instancia entonces era con, ¿quién dice? Echar anclas acá, en esta zona. Exactamente, exactamente. E intentar empezar a poder hacer todo lo alrededor. Y teniendo, digamos, el control, porque William Walker incluso llega a Nicaragua, se convierte en presidente de Nicaragua, a pesar de ser norteamericano, él fue presidente de Nicaragua, ¿verdad? Se convierte en presidente de Nicaragua y ya como presidente ya él se sienta con mucho poder, ¿verdad? Y entonces comienza a tratar de negociar con el resto de países. De hecho, a Costa Rica envía una delegación de tres filibusteros, tres de estos soldados, a que vinieran a negociar con Juanito Mora, que era nuestro presidente en ese momento. Envía a esos tres filibusteros para que vengan a negociar. Creo que fue en Punta Arenas, en donde se hace una reunión, los detienen a los filibusteros, les dicen un momentito, vamos a consultarle al presidente a ver si le parece hablar con ustedes. Inmediatamente le llega la... bueno, inmediatamente no, porque las vías de comunicación allá eran completamente diferentes a las actuales. Se envía a un emisario hasta San José para que hable con Juanito Mora. Ahora, le indican que efectivamente hay tres filibusteros que quieren hablar con él, inmediatamente los manda a sacar, ¿verdad? Y que si no los saca, los mandan a matar de una vez. Entonces ellos tuvieron que retirarse, llegan a oídos de William Walker, entonces William Walker, bravísimo, dice, bueno, si no quieren por las buenas, van a querer por las malas, ¿verdad? O sea, si o si querían entrarle como fuera posible. Sí, ah, no, por supuesto. La idea de él era apropiarse de ese territorio, apropiarse de ese. Estaba entre la frontera, es decir, le interesaba mucho Costa Rica también. ¿Y qué pasó para que no lo lograra? Muchas cosas también. Dentro de las cosas importantes, teníamos un presidente que tenía mucha habilidad también en la parte militar. Tenía muchísima habilidad en la parte militar. Era un estratega excelente, ¿verdad? Además que estaba rodeado del general Cañas, de otros militares que ya tenían mucha carrera militar. Se habían preparado anteriormente. Nosotros teníamos, y eso es muy importante, que es un punto que se me olvidó antes mencionar. Nosotros teníamos como un aliado importante a Inglaterra. Inglaterra también estaba interesado. Es decir, no era aliado porque quería ser aliado, sino porque estaba interesado en ese canal también. Pero además, nosotros negociábamos mucho café con Inglaterra. Entonces existía una relación comercial muy fuerte con Inglaterra, mucho más fuerte que con Estados Unidos. Entonces prácticamente éramos aliados de Inglaterra. Inglaterra pues pretendía, de una u otra forma, que no ocurriera eso que Estados Unidos estaba buscando. Entonces, desde antes de que empezara esta situación, ya Juanito Mora se había preparado y había comprado cerca de 1500 fusiles, que era lo último en tecnología que existía en ese momento, para el ejército costarricense. Entonces, increíblemente, y aunque mucha gente sigue con la idea romántica de que los soldados costarricenses iban con machetes, con garrotes, iban con una de las armas más poderosas en ese momento. Además, en la delegación de soldados, cuando se hace el reclutamiento inicial, en Costa Rica eran cerca de 5000 soldados. 5000 soldados costarricenses. Costarricenses, exactamente. ¿Y se recibió algún tipo de ayuda de otros países? Sí. Cuando nosotros llegamos a Nicaragua, en Nicaragua, recordemos que existía un conflicto entre liberales y conservadores. Entonces, las personas que estaban, los que mandan a traer a William Walker son los liberales. Entonces, los soldados, las personas conservadoras, digamos, tenían ejércitos, tenían armas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se unen al ejército costarricense. O sea, los mismos dentro de Nicaragua apoyan a Costa Rica y lo defienden. Pero habían, digamos, dos bandos en Nicaragua. Entonces, había gente también que se sumaba a fuerzas filibusteras, nicaragüenses también, ¿verdad? Y de otros países incluso, ¿verdad? Porque la idea era tratar... Hay que entender también el concepto de países independientes. Estamos hablando de 1856. En 1821 nosotros obtuvimos una independencia, pero fue como... Quedan libres, ¿verdad? En este momento ya ustedes son libres. Y mucha gente sentía muchísimo temor. Los países estaban en una condición de pobreza. Costa Rica había logrado dar un salto importante gracias al café. Pero los otros países centroamericanos estaban en condiciones económicas muy difíciles, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que esos países salieran adelante era muy poca. Entonces, mucha gente decía, estábamos mejor cuando éramos colonia de España. ¿Por qué no nos unimos a Estados Unidos y vamos a mejorar nuestras condiciones? Entonces, los conservadores querían mantenerse bajo el dominio de una gran potencia, ¿verdad? Mientras que los liberales, no. Ellos querían ya la independencia definitiva. Entonces, ese conflicto todavía para 1856 estaba muy vigente. ¿Dentro de Costa Rica, don Helio? No, en todo Centroamérica. En todo Centroamérica, en todo Centroamérica prácticamente había personas que seguían creyendo. En Costa Rica quizás no tanto, porque nosotros tuvimos un impulso fundamental con el desarrollo del café. Es decir, el café nos hizo salir de ser la colonia más pobre de la Capitanía General de Guatemala durante el periodo colonial a convertirnos en el país un poquito más desarrollado de todo Centroamérica, ¿verdad? Entonces, eso nos permitió a nosotros dar ese salto y decir, bueno, no, si nos podemos mantener solos, si nos la podemos jugar solos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, en los otros países también estaban viendo a ver qué producto estrella lograban colocar en un mercado internacional para salir adelante, pero no todos lo habían logrado. Costa Rica sí había dado ese paso. Entonces, Costa Rica ya iba un pasito adelante que el resto de los países. Entonces, era muy fuerte. De hecho, en Nicaragua, a la llegada de William Walker, había una guerra civil interna, ¿verdad? Entre liberales y conservadores. Entonces, los granadinos y los leonenses eran los que estaban en ese enfrentamiento. Muy bien. Dentro de todo este marco, digamos, histórico que se presenta, William Walker llega a Nicaragua, se hace presidente en Nicaragua, tiene muy claras cuáles son sus objetivos y entonces inicia el proceso. De hecho, el primer avance de filibusteros, perdón, al suelo costarricense va a ser el 20 de marzo, digamos, donde se da la batalla de Santa Rosa, que es un grupo de soldados filibusteros que entran, se van por las haciendas ganaderas, no toman las calles principales o los caminos principales que existían en ese momento porque era muy evidente, ¿verdad? Mucha gente los iba a observar y probablemente le iban a llegar con la noticia. Ya Juanito Mora había movilizado parte de su ejército. Juanito Mora, les decía yo, fue un gran estratega. Movilizó ejército a Liberia. Digamos, un contingente importante de su ejército se fue para Liberia. Otra parte muy importante se fue para Zarapiquí, porque había una ruta de ingreso al territorio costarricense a través del río San Juan, río Zarapiquí, llegaban prácticamente a Heredia. Es decir, si no se cuidaba esa ruta, perfectamente nos llegaban, nos robaban las espaldas, llegaban hasta San José y se apropiaban de la capital costarricense, ¿verdad? Entonces, era muy peligroso. Entonces, hubo un grupo de soldados, principalmente alajuelenses, que se van para Zarapiquí. Hay una batalla que es poco conocida, que es la Batalla de Sardinal, en donde los costarricenses derrotan, detienen a un grupo de embarcaciones filibuseras que venían subiendo por el río Sardinal. La idea era llegar hasta Heredia, ¿verdad?, por el río Zarapiquí. Los hacen retroceder, ahí mueren varios soldados también. Esa batalla fue el 10 de abril, un día antes de la batalla de Ríos, ¿verdad? Y fue muy importante, también la ganan los costarricenses, aunque en realidad, yo he reflexionado mucho con respecto a esto de que ganan o pierden, ¿verdad? Yo creo que en una batalla pierden todos, ¿verdad? El hecho de que muera una persona ya es una pérdida para alguien. Entonces, yo no creo que esto sea bueno mencionarlo como ganar y perder. Sí se puede hablar de baja, sí se puede hablar de que se expulsan o que salen en retirada, que huyen, pero yo pienso que los dos ejércitos pierden en una guerra, ¿verdad? O sea, no podemos pensar en que, como somos los ganadores, y muchas veces se ha dado, tal vez, la idea de que las batallas en las que participó Costa Rica en 1856 y 1857 fueron muy exitosas, está bien, fueron exitosas, pero murieron soldados costarricenses. Hubo muertos ahí en esas guerras. Entonces, ya eso significa una pérdida para Costa Rica y para las familias de esas personas que murieron en esas batallas. Don Emilio, entonces, ¿qué pasa un día después de ese enfrentamiento en Sardinal? Es que era, digamos, era completamente independiente. Lo que estaba ocurriendo en Sardinal, los que estaban en el avance hacia la ciudad de Ríos, ni cuenta se estaban dando, ¿verdad?, en ese momento. Sí, porque en ese tiempo no había WhatsApp. No había WhatsApp, ¿verdad? Entonces, efectivamente, después de la batalla de Santa Rosa, los soldados filibusteros salen huyendo, regresan a Nicaragua. Ahora, el centro de mando, digámoslo así, de William Walker en Nicaragua era la ciudad de Granada. La ciudad de Granada está un poco más al norte que la ciudad de Rivas. Entonces, resulta que cuando los ejércitos costarricenses dicen, bueno, vamos a seguirlos, vamos a entrar a Nicaragua, entran a Nicaragua, llegan hasta la ciudad de Rivas. En la mañana llegaron a la ciudad de Rivas, ya le habían advertido a William Walker que los ejércitos habían entrado a Nicaragua. Entonces, William Walker viene con su ejército. Se habla de que aproximadamente el ejército costarricense, se dice que era entre 950 y 1.400 soldados los que entraron a la ciudad de Rivas en esa primera intervención, digamos, en el primer grupo que ingresa a Nicaragua. Del ejército de los filibusteros se venían de Granada hacia Rivas, venían unos 1.500 soldados. Entonces, estaban muy parejas las fuerzas, ¿verdad? Cuando llegan a Rivas, los que son sorprendidos en ese momento, en Santa Rosa, los sorprendidos fueron los filibusteros. En Rivas más bien fueron los costarricenses. No se esperaban que William Walker se viniera para la ciudad de Rivas a atacarlos. Entonces, llegan a la ciudad de Rivas, se toman algunos puntos muy importantes de la ciudad de Rivas. Entre esos puntos estaba el mesón de guerra, ¿verdad? Que es famosísimo el mesón de guerra, ¿verdad? Y que todos los 11 de abril se quema un ranchito, ¿verdad? En las escuelas y todo, ¿verdad? Entonces, mucha gente relaciona el concepto de guerra, el mesón de guerra, con que fuera como un búnker, ¿verdad? Mucha gente piensa, ese es el búnker donde están todas las armas de los filibusteros. En realidad, un mesón es como un hostal, como un lugar que la gente utilizaba para dormir. Es una casa grande, era como una cuadra de grande. Tienen un patio central donde hay una fuente y la gente se hace ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se duermen y, bueno, pero tienen los cuartos con ventanas hacia la calle, pero son ventanas muy pequeñas. La mayoría de las casas eran en adobe, que son paredes muy anchas, ¿verdad? Entonces, las ventanas son altas y el techo es muchísimo más alto. Esa antorcha que nosotros hemos visto de Juan Santa María no es así. La antorcha que tenía que utilizar el soldado que iba a quemar el mesón, tenía que tener por lo menos una... Era una vara de aproximadamente metro y medio o dos metros de largo. Y es que no solamente Juan Santa María fue el único que lo intentó, según la historia, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece? Nos vamos a un corte comercial. Vamos a hacer un corte comercial muy rápido para volver con Don Elio a escuchar el resto de la historia. ¿Les parece? Perfecto. ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! Entra a un mundo de entretenimiento sin límites con el servicio de cable de Copelesca TV Internet Copelesca TV Internet Suscríbete ahora al 2401-2880 En el Parque Nacional Juan Castro Blanco se encuentra la Reserva Natural Montaña Sagrada 1.137 hectáreas de bosque para la conservación de la biodiversidad Que fueron compradas con el aporte de los asociados de Copelesca Esta es la caza de especies como la rana vivicaria que se creía extinta en Costa Rica Mamíferos como el tolomuco, el tigrillo oncilla, aves como el jilguero, la pava negra y el quetzal entre otros Lo que antes eran solo potreros con ganado y bosque intervenido Ahora es una zona en protección de las principales fuentes de agua y de biodiversidad Estos ecosistemas contribuyen a la captura de carbono y a la generación de oxígeno Además controla la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo La Reserva Natural Montaña Sagrada juega un importante papel en la regulación del ciclo hídrico Garantizando la calidad del agua, la recarga de los acuíferos y manteniendo los patrones de flujo natural de los ríos Si no conservamos el Parque Nacional Juan Castro Blanco, no tendremos garantía de agua potable en el futuro ¡Conservemos hoy nuestro futuro! Seguimos con más de tardeando las señoras y señores Estábamos justamente en la parte interesante de la historia de la quema del mesón Ya don Helio nos aclaró ¿Qué exactamente era un mesón? Ya nos explicó un poquito Y mencionábamos también que no solamente Juan Santamaría intentó quemar el mesón Sí, correcto Julio, hubo tres intentos de quema del mesón El primero fue el teniente Pacheco, que era costarricense Él recibe varios impactos de bala, queda gravemente herido No puede quemar el mesón Después llega otro soldado nicaragüense, Joaquín Rosales, se llamaba Él intenta nuevamente quemar el mesón, también muere en el intento Y por último le corresponde a Juan Santamaría, nuestro héroe nacional Perdón, yo quiero hacer un paréntesis ahí Es que yo me voy imaginando todo como una película Entonces necesito saber Si el mesón era un lugar donde dormían estos soldados ¿Por qué para Costa Rica era tan importante quemar el mesón? O sea, ahí estaban durmiendo me imagino un montón de soldados nicaragüenses, gringos No, 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 no estaban durmiendo En realidad los filibusteros llegaron y toman la ciudad de Rivas por sorpresa Ellos hacen un avance fuerte contra el ejército costarricense Que estaba, digamos, pasando la noche ahí en la ciudad de Rivas La idea de los costarricenses era llegar hasta la ciudad de Granada Cuando llegaron los soldados filibusteros Ellos se fueron apropiando de varios territorios Buscaban los lugares que eran apropiados para poder atacar al ejército costarricense Sin que los hirieran a ellos Entonces, ¿qué ganábamos con quemar el mesón? Que dentro del mesón había un grupo importante de filibusteros Entonces la idea era quemar ese mesón Porque era, digamos, prácticamente estábamos de calle por medio Los costarricenses estábamos a un lado de la calle Pero en casas más pequeñas O en condiciones menos protegidas Que la gente que estaba en los mesones Porque en los mesones podían disparar Como les decía, eran paredes muy gruesas Que las balas no podían atravesarlas Y era ahí donde estaba uno de los generales filibusteros también Que un soldado arrebató un fusil Y le disparó y lo mató de una vez también Porque ahí no estaba William Walker No, ahí no estaba William Walker William Walker y murió años después No sé exactamente si hay una historia Pero es en una batalla adicional Que se llama la Batalla de Trinidad Donde Nicolás Aguilar Se lanza contra un Bueno, era un grupo de soldados costarricenses Se lanzan contra un grupo de filibusteros Que tenían también sobre el río San Juan Como un puesto de control de los barcos y todo Mata con la bayoneta de su arma A Nicolás Aguilar Murillo Que de hecho hay un colegio aquí que se llama Tiene ese nombre, ¿verdad? En honor a ese héroe nacional Mata a un soldado Este, filibusteros, perdón Que iba a darle vuelta al cañón Para dispararle a los costarricenses No sé si será esa misma Pero eso se ha escuchado de una situación así En otra batalla Es que no me le metan el caballo a mi película, por favor Se me está juntando a la historia Yo me estoy imaginando todo Entonces, era sumamente importante Quemar ese mesón Para deshacernos de gran parte Del bando contrario Para poder romper, digamos Ese punto de resistencia Que tenían los filibusteros Frente al ejército costarricense Y las dos personas que intentaron Los dos soldados costarricenses Que intentaron quemar ese mesón Y murieron en el intento O sea, realmente era sumamente peligroso Tan siquiera intentarlo Porque te mataban a balazos Es que era cruzar la calle Te veían todos, digamos Todos los soldados Exactamente, exactamente Yo estaba ubicado acá Y tenía que cruzar una calle Una calle ancha Para poder llegar hasta el mesón Ya estando en el mesón Las cosas cambiaban Porque para que un soldado Me pudiera matar a mí Yo estando pegado a la pared del mesón Tenía que salir Prácticamente la mitad de su cuerpo Con el rifle y disparar Pero tenía al ejército contrario De frente, ¿verdad? Los ejércitos ticos Entonces era muy fácil de matarlo Entonces, ¿qué es lo que hace Juan Santamaría? Se acerca hasta el mesón Con esa varilla Porque era una varilla Lo que tenía que utilizar El techo del mesón Es de ese material Que usan como palmera, ¿verdad? Que lo van entretejiendo Entonces, este Era de ese material Como de ramas Como sí Como un tipo de palma, ¿verdad? Que lo utilizan Es muy frecuente En muchos países Hacer tipos de ranchos con eso Eso retiene la humedad Y todo perfectamente Entonces, este Era muy fácil quemarlo Rivas es una ciudad Sumamente caliente también, ¿verdad? Entonces, estamos en el mes de abril Un mes caluroso de por sí Entonces, este Prenderle fuego al mesón No era tan difícil Estando ahí ¿Cómo fue que él lo logró? ¿Cómo fue que Juan Santamaría lo logró? Y los otros no lo lograron Porque corrió más rápido Porque Probablemente mucha suerte Tal vez Pueden ser varias cosas Es decir Recordemos que Este Los rifles no son automáticos ¿Verdad? No se disparan inmediatamente Entonces, supongo que lanzan Una primer Viene el primer La primera persona que intenta Lo hieren Este Viene el segundo Lo vuelven a herir Y no sé si ya en ese momento Tal vez algunos de los que estaban En las ventanas No tenían las municiones suficientes Los tenían que recargar Y Juan Santamaría estaban todas O que había tal vez Un grupo más importante De soldados costarricenses Disparando para el mesón Para que la gente no se asomara Y pudiera llegar hasta ahí En realidad En realidad No podría decirle exactamente Porque es difícil Poder pensar Qué circunstancias Fueron las que rodearon La posibilidad De que Juan Santamaría Pudiera llegar hasta Y porque usted no estaba ahí También Yo no estaba ahí Pero logró Pero logró quemarlo Lo logró quemar Y a partir de ahí Logró quemarlo Y entonces A partir de ese momento Inicia A partir de ese momento Inicia el desalojo Del mesón de guerra Entonces hay un repliegue De las tropas filibusteras Horas después Esa batalla Se dice que duró Más de Más de Duró más de Diez horas Fue una batalla intensa Muy intensa Muy fuerte Y entonces En ese periodo Este Se le dio O llegaron Nuevas tropas costarricenses Que venían rezagadas Llegaron nuevas tropas Esas tropas Vinieron a darle un impulso Muy fuerte A los costarricenses Al ejército costarricense Entonces en un momento determinado William Walker vio que las condiciones No eran para continuar la batalla Decide abandonar la ciudad Irse para Granada Era donde estaba su contingente Más fuerte Y en esa huida Y en esa huida Dicen que provoca O lanza Personas muertas A los pozos de agua Que habían En la ciudad de Rivas Eso va a provocar Una situación terrible En Costa Rica Que fue la epidemia Del cólera Porque entonces La gente comenzó A consumir agua Y entonces Se contaminaban De cólera Y esa cólera Afectó más Mató muchísimas más personas Que todas las batallas Se sacó el clavo Y lo hizo el propio Lo hizo el propio Sí Se supone que era una estrategia De guerra Que se utilizaba mucho En aquella época Entonces Él huye a Granada Desde Granada La idea de Juanito Mora Era continuar Su avanzada hacia Granada Después de De recoger a los heridos A los muertos Etcétera Etcétera Avanzar hasta Granada Y terminar con la amenaza Que William Walker representaba Al final William Walker Decide rendirse Años después Intenta regresar A Costa Rica No a Nicaragua Pero lo toman Lo capturan en Honduras Y lo asesinan Lo fusilan en Honduras ¿Verdad? Ahí fue donde terminó La vida de William Walker Por majadero Hasta le llegó Hasta ahí llegó Sus intereses De ser filibustero ¿Verdad? De apropiarse De estos territorios Wow Qué interesante Sí, claro Súper interesante Oscar Oscar nos menciona El tema del monumento Muelle Que tiene la relación Ah, sí, correcto Que quiere que rápidamente Expliquemos un poquito El tema del monumento Muelle Esos son hitos históricos Los hitos históricos Están ubicados en lugares Donde hubo acontecimientos importantes En Muelle Como detrás del restaurante De las iguanas Que es el más conocido así ¿Verdad? Hay un hito histórico Un hito histórico Es un monumento Que se crea ahí Porque hubo un grupo Que fue precisamente Para este tema De la batalla Esa era la ruta del tránsito Se llamaba Era la toma de la ruta del tránsito De la vía del tránsito Era fundamental para nosotros ¿Por qué? Porque la vía del tránsito No solamente permitía Que los filibusteros Estuvieran abasteciendo De armas De alimentos De todo lo que venía Desde Estados Unidos Que les seguían mandando Para que ellos pudieran Mantener su posición Sobre los territorios Centroamericanos Sino que también Venían ejércitos Venían soldados ¿Verdad? Entonces la toma De la vía del tránsito Que era el río San Juan El río Sarapiquí El río San Carlos Incluso ¿Verdad? Porque eran formas De entrar vía marítima Hasta el territorio costarricense Era fundamental Entonces hubo un contingente De soldados Que llegaron Se vinieron Este Desde Alajuela La gran mayoría Eran alajolenses Llegaron hasta Hasta Muelle En Muelle Donde está el hito histórico Avión atracadero Digamos un lugar Donde habían lanchas De ahí se montan En lanchas Toman el río San Carlos Llegan hasta el río San Juan Y desde el río San Juan Enfrentan A los soldados filibusteros Entonces Es un punto histórico Fundamental También para la historia Costarricense Hay que ir Por supuesto que sí No lo conocen Ah, es muy importante Don Gendio Vea, le cuento una cosita Rápidamente Yo sí me moría A corto plazo Entonces Esto que me acaba de contar Lamentablemente Es muy imposible Que se me vaya a olvidar De aquí al otro año Pero me encantaría Que usted viniera Todos los 11 de abril Y todas las fechas Históricas importantes A recordarme La historia De verdad Yo creo que es sumamente Importante saber De dónde venimos Nuestra historia Entonces agradecerle Muchísimo este tiempo Con muchísimo gusto Verónica y Julio Les agradezco mucho A ustedes también Y ahí estoy Cuando quieran Con muchísimo gusto Un placer Un placer Muchas gracias Siempre es importante Tenerle a don Helio Para poder Y que ustedes también Aprendan No solo nosotros Un poquito Así es Así es Así es Así es Así es Así es Vamos a ir a un corte Comercial Porque después de ese corte Nos venimos con Maché La tía Maché Que ya está preparada Que ya pidió los chayotes Del palo De las ramas Del bejucos Y todo el asunto Y ya viene a ver Que nos sabe Mmm Qué rico Ya volvemos Del bejo Ellos ya están listos Nosotros también Se puede sentir en el aire Muy pronto La mejor feria ganadera De nuestro país TVN Canal 14 El canal oficial De Expo San Carlos 2023 El Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco Es un tesoro natural Que nos brinda Mucho más Que paisajes espectaculares Lo que hoy conocemos Como el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco Querían convertirlo En esto Esta belleza natural Que disfrutamos los norteños Hace 40 años Intentaron convertirla En una mina de azufre Y fue gracias a la lucha social Encabezada por la hermana Maritza Que hoy poseemos El segundo lugar De recarga acuífera En importancia A nivel nacional De aquí se proveen Más de 200 acueductos rurales Nace el agua Que utilizan 11 hidroeléctricas Que producen Más del 10% De la energía Que se consume A nivel nacional También es el principal Insumo hídrico Para la producción Agrícola Ganadera Pecuaria Y de turismo Además de la vida El agua es motor De la economía De la zona norte De Costa Rica Y es nuestro deber Conservarla Para los que no han nacido Y deben disfrutarla Conservemos Hoy Nuestro futuro El agua es motor Y el agua es motor ¿Sí? ¿Y qué? ¿Juanpa qué? ¿Cada es más viejo? Sí, sí. Ahí estuvimos viendo las redes sociales. Sí, bueno, mañana es que siempre hay. ¿De mañana? Sí, mañana. En que está Juanpa aquí con Naruto. Sí, sí, de Naruto, de Naruto. ¿Le acuerda, le acuerda? Sí, 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 le gusta, es un otaku. Ah, sí, un saludo para nosotros queridísimos Juanpa. ¡Feliz cumpleaños, Juanpa! Que cumpla mucho más, que Dios lo bendiga. Está joven, Juanpa, tiene como, ¿cuánto? ¿35? No, 29, 28. 29. Ajá. Ajá. ¿Qué carajero? No huele a mejor. No parece. ¿Tú eres? ¿Tú eres de más? No, parece de menos. ¡Ah! Machecita, antes te estaba saludando, este, Rafa, vaya, ahí, que saludo para Marito, para Julio, para, 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 para tía Mache. Y de hecho, ahí tenemos más amigos, ahora, mientras la tía va explicándonos, yo voy diciendo. Ajá, ok. Bueno, ¿qué empiezo ya? Claro, cuéntenos. Bueno, hoy vamos a preparar una ensalada de chayote. ¿De chayote? ¿Han probado ensalada de chayote? No. El picadillo, sí. El picadillo, sí. El picadillo. El picadillo. El ensalado, ok. Esta ensalada, quiero contar la historia. Una cocinera de la cafetería, un día dijo, voy a hacer ensalada de chayote. Y yo dije, está siendo una broma. ¿What? Y al otro día la hizo y me encantó, para mí, o sea, me encantó. Entonces, yo dije, tengo que llevar esa receta. Entonces, Zayda es la creadora de esta ensalada de chayote. ¿Es chayote tierno o chayote...? No, el chayote, es chayote normal. ¿Vos sabes que el chayote casi no tiene sabor? Es como muy acuoso. Sí, todo él es agua. De hecho, hace un picadillo y necesita que le agregue agua, porque ya él va a botar demasiado líquido. Sí, no tiene un sabor fuerte, Jolito. Sabe muy acuoso. Sí, fuerte no tiene, pero a mí me sí me sabe. De hecho, ¿no han escuchado que hay gente que lo pica y se lo come como mango, que le agrega limón? Ah, ¿en serio? Hagan la prueba, sabe a mango. ¿En serio? Yo hice la prueba y me supo. Sí, a mí me lo picaron y me lo pusieron en la comida. Y yo era como, madre, tome, ¿qué es manguito? Que no sé qué. Y yo todo pavo, así que rico. Y me dice, madre, ¿sabe usted que eso no es mango? ¿Y usted pensó que era mango? Y me supo a mango. Qué vacilón. Yo digo que psicológicamente juega un papel importante. Es correcto. Sí, 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 exactamente. Es correcto. Es algo placebo, ¿es? Sí, efecto placebo. Efecto placebo. Ok. Ok. Ahora sí, iniciemos con la receta, tía. Bueno, acá tenemos el chayote ya cocinado en cuadritos, ¿verdad? Y vamos a agregar la mayonesa. Siempre pregunto, ¿es mayonesa de la casa? No, esta no. No, nunca traes mayonesa de la casa. Una vez y traje. Sí, sí, es que me encantan las mayonesas caseras. Es que la mayonesa de allá es como más tirando como... ¿Para acá? Ah, mostaza. Ajá. De allá es más tirando para acá. Ay, pero qué rico. Qué rico. Tía Díaz. A ver que mayonesa al gusto. Bueno, les cuento que tenemos un saludo a nuestro amigo Josué Delgado, chiquillos. ¿Qué dice Josué? Ay, Josué, que los extraño mucho, mis amores. Ay, un saludo a Josué. Un saludo para José. Saludos para José, un abrazo, mi hermano. Y saludos para Tía Hidalina y mi mami que están conectadas también. ¿Para su mami? ¿Su mami está conectada? Mami y Tía Hidalina desde Upala. Tía Hidalina, desde Popoyo, papa. Desde Upala. Vamos a agregar las picaduras que traigo, cebolla morada. Las picaduras, yo creo que te picaron los mosquitos. Ajá, cebolla morada tiene más sabor, ¿verdad? Ajá, sí. Es más cara, pero tiene más sabor. Cebollita morada. Eso es como para que le dé color, porque el atún más el chayote y todo, y la mayonesa es muy... Y eso fue un papel importante. Los colores, ¿verdad? En la comida como que abren más el apetito. Todo está por la vista, exactamente. No, pero yo sí he leído que hay todo un estudio que dice que las comidas coloridas abren más el apetito, como que llaman más la atención. Claro. Los colores rojos y demás. Bueno, acá tengo entonces, retomemos. El chayote ya cocinado, la mayonesa, el chile dulce y la cebolla morada. Ahora, acá tenemos atún en agua. Este es en agua. Sí. Atún al gusto. Atún al gusto, sí. Pueden utilizar en aceite, es que yo tenía en agua. Ese tiene un mejor sabor, tienda como a saber un poquito más, me imagino. No, a mí me gusta más el de aceite. Al contrario, la gente dice que este no sabe mucho a nada. No me ha entendido, no me ha entendido la referencia. Yo lo he intentado, he intentado comprar solo de agua. ¿Qué? No, que dice que tiene un poquito más de sabor, que sabe un poquito más. Agua. No, no entendimos. Después le explico la referencia. Explícanos, explícanos. No, porque no podemos decir marcas comerciales. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí. Uy, se me hace el abocado, guatío. Uy, si termine para probar. No, ¿sabía usted que esa no la puede probar porque la tía está vendida? No, tía, se me va a dar a probar. Obvio. Ya la tía la tiene vendida. Aquí ya mezclamos bien el atún y, por último, el culantro para que ya dé el toque culante. Que es lo último que se le echa siempre, lo que lleve culantro, ¿no? Sí. Yo antes echa el culantro. ¿Tanto culantro? Bueno, sí, un día el rico el culantro le da un sabor delicioso. Y en parte el color también. Y ese culantro se ve buenísimo, ¿no? Tía, uno a esto le podría añadir también de repente maidulce, hongos, pitipoas, zanahoria. Zanahoria, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, diría mi amigo Julio, zampar. Empujarle. También zampar, decís. ¿Qué sería, sí, digamos, cómo se dice, cómo es la forma correcta, pitipoas o pitipoas? ¿Pitipoas? ¿Pitipoas? ¿Pin, con pin? Ajá, pitipoas. No, en serio, yo voy a buscar. No, es peti, peti. Peti, petipoas, pitipoas. No, 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 bueno, yo lo conozco como pitipoas. Sí, sí. Peti. Peti no, pitipoas. Ya estoy investigando. Por favor, búsquelo, vería. Viene de petit pois. Que lo que está explicando nosotros, ¿qué tal justamente? Viene de petit pois, que dice semilla de la planta del chícharo en conserva. Chícharo. Por eso es petit pois, entonces. Y en español se dice guisantes. Guisantes, ajá. Y en ese idioma que no sé si es inglés o francés, se escribe petit pois. Petit pois. Así que es petit, no pit. Ok. Ahora sí. Acá tenemos la ensaladita y vamos a montarla acá. Qué linda se ve ahí. ¿Saben qué le pueden agregar también? Limón. Si ustedes quisieran, yo amo limón. Uy, yo también. Le puedo agregar limón. Limón de criollo o limón del vecino. A mí me gusta mucho el limón mandarina. Mandarina. Ajá. ¿Y después ese? Ese es el criollo. Como el criollo, ajá, el criollo es que el vecino a veces es como... Sí, sí, como el vecino. ¿Saben qué belleza se ve este platillo con esta lechuga? Sí, delicioso. Ahora sí pueden degustar. Aquí hay una cucharita y hay un tenebrero, aquí hay otra cucharita. Pero no la comemos de aquí, ¿verdad? No, mi amor, si eso no me toque. ¿De dónde? Apartamos esta, esta. Si, manoseguen solo una, por favor. Ah, ¿con la lechuga? Sí, con la lechuguita. ¿Por qué no se la...? Apartamos esta hoja aquí. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se la pongo a anunciar en toda esta? Qué mujer más... Qué cosa más terrible, ya. Se la voy a dejar a hacer. Toma, venga, mamita, mamita, venga, coma. No, la que se quiera, la que se quiera. Esta es la mía, la más grande. Échale una cucharadita más ahí, mía. Sí, está bien. Échale ahí una cucharadita. Porque si no... Prueben, prueben, degusten la ensalada de chayotas. Pero ¿cómo lo vamos? No, 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 no. Y hay verito un domingo escribiéndome cómo era la ensalada de chayotas. Ajá. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. No, vieras que a mí me gusta cuando me escriben de que hicieron alguna receta y la modificaron. Ajá. Porque es bueno aprender y yo lo he hecho y yo digo, mira, qué buena idea, se le puede agregar tal cosa que tal vez no se me ocurrió. El otro día te escribí para cuál era, la berenjena. Para la berenjena, que a usted le había gustado mucho. Pero no la modificé. La dejó igual. Ajá. ¿Qué les pareció? Delicioso. De chayote. ¿Vos sabes que he probado algo que me sabe muy parecido a esto? Ajá. Son los caracolitos con... ¿Sabes qué? La primera vez, bueno, cuando ella la hizo, sí, ella le agregó el limón. Ahí me supo como a ceviche. Yo no sé, yo no sé, a mí me supo así. Es que te voy a decir algo, insisto, a mí el chayote casi no, no lo siento. Ajá, ajá. Nunca me han invadido tanto mi espacio para mirarlo. Bueno, ya está la ensaladita, así de fácil se prepara. Muy buena. Yo tengo un anuncio que quiero aprovechar, chiquillos, antes de que se me olvide. Adelante, adelante. Si tiene que ver con emprendedores, sí, si no, no. Sí, por favor, claro que sí. Está bien. Bueno, vean, les quiero hacer una súper invitación porque este sábado 15 de abril en Machef vamos a tener una feria de emprendedores. Queremos apoyar a los emprendedores porque nosotros también lo somos y todavía tenemos espacios para que ustedes puedan ir, exponer sus productos, lo que ustedes hacen y venderlos. Entonces, están invitados para que nos visiten y puedan apoyar a sus emprendedores y también los emprendedores que nos están viendo en este momento y quieran formar parte, que nos escriban al 47047806, que es nuestro número de WhatsApp, y puedan ser parte de esta feria que tenemos con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien. Maravilloso para que la noten por ahí y vayan a disfrutar no solamente lo que pueden encontrar en el macheto de abril como emprendedores, que son ellos también, sino que esta actitud que tienen para con los suyos, para con sus iguales, y para que conozcan un poquito también compartan y ustedes también consigan productos de calidad porque los productos de los emprendedores usualmente son de calidad. Sí, tía, rápidamente, ¿cómo qué tipo de emprendedurismo va a haber ese día? Digamos, ¿qué tipo de emprendimientos, de productos? Ok, tengo de bisutería, también hay de una muchacha que hace pan. Bueno, hay diferentes, hay mucho como de Domingo de Otra de ropa deportiva, hay varios. Y la idea es seguir haciéndolo. Sí, va a haber una segunda parte porque hay varios emprendimientos ya repetidos, entonces la idea es como que se vayan a conocer, bueno, tal vez diferentes días. Para la próxima, De La Rose va a estar ahí. Reyes sociales. Por favor, Machef Café Boutique en Instagram y en Facebook. Teléfono. 47047806. Número de pinta, jeta. Muchas gracias, tía. Gracias. Nos vemos en este web. Vamos en un cortecito. Focinando con Machef. Y ya volvemos. Ellos ya están listos. Nosotros también. Se puede sentir en el aire, muy pronto, la mejor feria ganadera de nuestro país. TVN Canal 14, el canal oficial de Expo San Carlos 2023. ¿Qué tal, amigos? Saludo cordial. Quiero invitarles y quiero desafiarles para que vean el programa de Gente que Lucha. El próximo programa estaremos desafiándoles para que se incorporen a una lucha contra la violencia, contra la drogadicción, contra el abuso infantil. No se lo pierdan. Seguimos con Más de Tardeándola y, bueno, bienvenida, Steph, de TVN Noticias, que nos trae un poquito acerca de información de lo que vamos a poder disfrutar el día de hoy en TVN Noticias. Así es, qué gusto estar aquí de nuevo. Ya volví. Estaba a camiones. Veo un poquito más morenita. Poquitillo, un poquitillo. Pero rápidamente desde ya los invitamos para que se conecten a las seis en punto con TVN Noticias. Una entrevista muy especial con la presidenta del Consejo de Administración de Copelesca. Vamos a hablar un poco del futuro de la cooperativa y también de los proyectos que sabemos que van a beneficiar a todos los asociados, que siempre es lo más importante. Qué bonito, ¿verdad? Porque como cooperativa tratamos siempre que nuestros asociados estén ahí, pues, siempre bien, siempre contentos. Lo más importante es que siempre estén enterados, ¿verdad? Que proyectos y esto o lo otro, que no los tomen por sorpresa, sino que más bien participen activamente de todo lo que se hace en la cooperativa. Yo tengo una pregunta. ¿Descansaste en vacaciones? ¿Tuviste vacaciones? Sí, tuve vacaciones, pero uno viene más cansado. ¿Verdad que sí? Uno, que llega más cansado de lo que se va. Pero estuvo muy bonito, la verdad. Pero se ocupa descansar un ratito así. Dormí, dormí, dormí. Como tres días. Es que no lo mismo dormir mal que dormir mal. Dormir rico. Ah, es muy diferente, es muy diferente. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Invitar a la gente, entonces, que no se pierda en este preciso instante a las 6 en punto, TVN Noticias. Así es. Ya se nos va y nosotros también. Así que los dejamos con TVN Noticias. Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden ahorita a las 6 y 30 también en el Facebook TVN Canal 14. No se pierdan una transmisión especial desde el Tucano para que puedan quedar participando por comentar, compartir premios. Premios muy chivas que ustedes no se pueden perder. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias! 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 A continuación, TVN Noticias.